hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas los grandes ganadores de esta subida de bitcoin que nos pasa de 60 a 90 pero los que más han subido no son las criptos no es bitcoin empresas mineras se llevó al cielo 90.000 dólares y las empresas de minería son las que más suben entonces que hay que hacer no comprar criptos comprar empresas relacionadas con el cripto coinbase coinbase acordaos coinbase es uno de los grandes ganadores los próximos años de mandatos las empresas mineras han subido 35% los próximos años de mandato del mundo cripto por su por de trump supondrán que el mundo cripto no será perseguida aquí tenemos unas cuantas empresas terawolf 37 por ciento riot platform vale también 37 por ciento clientes par 35 por ciento 8 22 por ciento maratón digital 25 por ciento coinbase acuerdaos aquí hay unas cuantas quedaos con estas nombres vale comprar estas plataformas porque porque las empresas son mucho más seguras que las criptos las criptos hay mucho cabrón las empresas no puedes para cotizar en nasdaq o en nice no puede ser un cabrón tienes que cumplir con la ley y ser muy estricto de digital 37 por ciento alanza vale empresas mineras que han regresado al mercado tras un periodo de latencia minería de bitcoin perfecto han bebido un año hasta que empiece a subir bitcoin se son empresas que si sube bitcoin se van a revalorizar con lo cual si nosotros queremos tener pasta bitcoin es una de las opciones pero la siguiente opción es empresas mineras porque hay empresas porque al final son tokens que son acciones que cotizan en nice y nasdaq y vas a monetizar lo muchísimo más fácil vale pues esto es la historia empresas mineras son los grandes ganadores aquí tenemos alguna que es carán aquí está fijaos de un dólar que estaba a prácticamente dos dólares al perfecto pues como si pasa bitcoin de 60 a 120 mil ese es el objetivo entonces te interesan estas empresas más que las cripto colocas órdenes de compra lo más bajas posibles vale y a partir de ahí es donde sacas pasta así de fácil y este es un ejemplo de ello está duplicado de precio y en el mismo periodo su bitcoin ha subido un 40 por ciento pasó de 1 41 a casi 1 90 y ahora lo tenemos en 165 manufacturera fijaos es una empresa manufacturera de asic de los que hacen de los mineros asic con sede en singapur línea completa de rix de minería pues tiene de 90 terajas por segundo 185 terajas por segundo 18.5 julios por terajas a 38 julios por terajas pues ya está perfecto hagas un pequeño calentador personal a la vez que minero bitcoin pues mira colocas minas y encima te galetas la casa una manufacturera entre empresas que producen bitcoin canaan posee una mayor capitalización desde 500 millones de dólares tenemos maraton riot clean spark superando los 55 mil millones pues estas son las empresas que tenemos junto coinbase guardados coinbase y mineros de criptomonedas vale empezar albineras de criptomonedas que están aquí donde estaban que las hemos perdido bit digital es una donde veremos más terawolf riot platform clean spar hut 8 maraton digital y coinbase los ganaderos ganadores del mundo cripto y éstas no te van a trolear como las cripto que es así te van a trolear un abrazo y hasta siempre